El sindicato de enfermería demanda la escasez de materiales que sufren las enfermeras escolares contratadas por el plan de empleo, tanto para la autoprotección contra el COVID como para el desempeño de sus funciones. La secretaria autonómica de SAT se recalca que es inaceptable que en muchos casos sean las propias sanitarias quienes obtengan dicho material por su cuenta. El problema que tenemos es que se está actuando de forma diversa en los distintos colegios e institutos de la ciudad y tenemos desde enfermeras que se encuentran con una buena localización para poder atender a los niños, sus despachos, sus fonendoscopios, tensiómetros y material abundante para curas o lo que sea necesario, a otros colegios en los que hasta la enfermera ha tenido que poner dinero propio para comprar material o rebuscar en cajas a ver si encontraban algo del año pasado. El sindicato insiste en que las administraciones deben encargarse de suministrar dicho material necesario para brindar a los alumnos de una atención sanitaria de calidad. Nosotros ahora venimos a recalcar una vez más esta necesidad y a denunciar esta situación porque entendemos que si bien la delegación de gobierno desde una primera hora ha tenido una alta sensibilidad a la hora de considerar que la figura de la enfermería en los centros escolares era necesaria y la ha implementado de la manera en que podía hacerlo a través de los planes de empleo, pero que entendemos que hay que dar un mayor enfoque de forma que este tipo de fallos no se produzcan.